Debido a la fuerte lluvia que cayó el día de ayer en la capital del estado, el primer juego de la serie entre Guerreros de Oaxaca y Vaqueros Laguna fue suspendido después de que se había jugado la primera entrada, donde por cierto, los de casa estaban arriba en la pizarra 4 por 0. Hoy en punto de las 2 de la tarde se cantó Play Ball en el Parque Eduardo Vasconcelos, en el primero de una doble cartelera donde se enfrentaron Rudy Acosta por los bélicos e Iván Zavala por los visitantes. En duelo pactado a 7 entradas y que de principio a fin fue para los locales, Rudy Acosta consigue su victoria 3 en la campaña después de que lanzara por 5 entradas completas y recibiera solamente una carrera, la cual fue sucia. En cuanto a la ofensiva bélica, el oaxaqueño Jaime Brenna se fue de 5-4 con 3 carreras remolcadas. Giancarlo Angulo también batió 4 imparables y remolcó 2 para tener porcentaje de 353 en lo que va de la campaña y Tim Torres conectó cuadrangular de 2 carreras. Con el triunfo de 10-1, los guerreros consiguen su victoria 29 de la campaña por 31 derrotas. Para el segundo juego, se alista por la tropa zapoteca el zurdo Alejandro Soto, quien tratará de conseguir su victoria número 6 en la campaña y de paso ayudar a su equipo para quedarse con la serie y ponerse a una victoria de 500 de porcentaje en cuanto a ganados y perdidos se refiere. Con imágenes de José Alfredo Canseco, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.